Aquí en Las Tanto de Aguarte, en la Universidad de Costa Rica, hemos hecho un llamado a los estudiantes, a la FMI, a los profesores y a la comunidad en general de Costa Rica a defender nuestros derechos, el derecho a las manifestaciones pacíficas. Los proyectos de ley que está impulsando Carlos Ricardo Benavides y Don El León de Liberación Nacional vienen a acabar con nuestro contrase. Protejamos nuestro derecho.